Buenos días, chicos, buenos días, chicas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal habéis pasado la semana? Vamos a hacer otro dictado, ¿vale? Vamos a hacer el dictado de esta semana y lo vamos a hacer exactamente igual que lo hicimos la semana anterior, ¿vale? Vamos a repasar rápidamente las instrucciones de cómo lo vamos a hacer y mientras ya sabéis lo que podéis hacer. Podéis ir graduando la ficha, vais poniendo nombre, vais poniendo la fecha y el título, ¿vale? El título ya sabéis que es dictado. Y os vais graduando bien la ficha para tenerla preparada para cuando empecemos. Lápiz de grafito y lápiz rojo con la punta bien afilada y la goma preparada por si acaso tenemos que borrar algo, ¿vale? Os explico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sabéis que lo primero que vamos a hacer es leer todos juntos el dictado una vez. No escribimos nada, lo único que hacemos es escuchar con atención. Después vamos a proceder a leer el dictado por segunda vez y ahí es cuando vosotros tenéis que escribir todas y cada una de las palabras que yo os voy a ir dictando. Acordaos, no pasa nada si no me da tiempo a escribir una o tengo dudas. Entonces, podemos dejar el espacio en blanco y al final, en la tercera lectura que vamos a hacer, la que nos sirve para repasar, podremos aprovechar para escribir lo que no nos haya dado tiempo o las palabras que hayamos tenido dudas, ¿vale? Y por último, lo que vamos a hacer, como hicimos la semana pasada, es, nos vamos a corregir en nuestros, o sea, nos vamos a convertir en nuestros profes y vamos a corregir nuestro propio dictado. Os lo proyectaré, os lo pondré en la pantalla como la semana pasada y vosotros mismos seréis los que corrijáis vuestro propio dictado con una pintura verde. Así que vamos allá, tenemos ya las hojas preparadas, los lápices preparados, acordaos que siempre que empezamos una frase, una oración y que nos encontramos con el nombre, con un nombre propio, lo escribimos siempre con rojo, con mayúscula y al final de cada frase siempre va un punto, ¿vale? Os lo he dictado por primera vez, ¿vale? Escuchadme con atención. Mercedes tropezó con el bordillo y se rompió la rodilla, coma, el tobillo y una costilla, punto y aparte. Quique me regaló un cuento de esquimales, punto y aparte. Me gusta el zumo de cerezas con azúcar, punto y aparte. Quieren irse al pueblo para ser campesinos y sembrar trigo, punto y final. Ese va a ser nuestro dictado de hoy. Así que vamos con la segunda parte y es cuando tenemos que ir escribiendo todo, todo, todo lo que yo voy diciendo, ¿vale? Así que vamos allá. Nos preparamos para comenzar el dictado. Mercedes tropezó con... El bordillo. El bordillo. Y se rompió... Y se rompió... La rodilla. Coma... Coma... El tobillo. Y una costilla. Y una costilla. Punto y aparte. Acordaos que cuando hacemos punto y aparte quiere decir que la siguiente oración empieza en una línea nueva. Vamos con la segunda frase, ¿vale? ¿Quién me regaló? ¿Quién me regaló? D. Esquimales. Punto y aparte. ¿Quién me regaló? Empezamos nueva oración. Me gusta. Me gusta. El zumo de cerezas. Con azúcar. Con azúcar. Punto y aparte. Y vamos con la última oración del dictado, ¿vale chicos y chicas? Vamos allá. ¿Quieren irse? Al pueblo. Para ser campesinos. Vamos. 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 y sembrar trigo. Vamos. 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 Por el tercer paso. Vamos. 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 Tenéis de corregir lo que tuvierais que corregir. Ahora lo que vamos a hacer es coger una pintura verde que tenga también la punta súper afilada y vamos a corregir nuestro propio dictado. Os lo voy a poner en la pantalla, ¿vale? Como hicimos la semana pasada. Vosotros tranquilamente lo corregís. Podéis poner el vídeo en pausa, paráis el vídeo y lo corregís tranquilamente sin prisa. Lo vais leyendo despacito, os fijáis en los fallos que habéis cometido, ¿vale? Y ya sabéis que las palabras que hayamos escrito mal las tenemos que repetir, como hacíamos en clase, ¿vale? Os lo pongo en la pantalla. ¿Lo veis ya? Sí, ¿verdad? Fenomenal. Pues ahí os dejo el dictado, ¿vale? Lo corregimos. Repetimos las faltas, las palabras que hayamos escrito mal. Y estupendamente. Ya veis lo que os dice el Minion. ¿Que lo habéis hecho? Fenomenal. Un besito muy, muy grande de todos vuestros profes. Os echamos un montón de menos, que lo sepáis. Y que tengáis un día, un día, un día. Fenomenal. ¡Chau! Gracias por ver el video.